¿Por qué no puedo agregar a personas a Facebook? En este video te voy a decir cuál es el verdadero motivo por el cual no te aparece el botón de agregar o de enviar alguna solicitud. También te voy a decir si hay alguna solución para que ya no tengas este problema. Sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, vamos a empezar. Si tú tienes el mismo problema que yo, que no te sale este botón para poder agregar a cierto tipo de personas, tal vez te va a parecer así, de nada más enviar un mensaje o así parecido. Entonces te voy a decir que no es problema tuyo, simplemente es problema de a quién tú le vas a enviar una solicitud. ¿Por qué te digo esto? Porque esta persona se metió aquí a configuración y privacidad, se dirigió a donde dice configuración y luego se fue a donde dice privacidad. Entonces ya estando aquí, se metió aquí abajo donde dice quién puede enviarte solicitudes y simplemente esta persona editó aquí y se vino aquí. Mira, si estuviera en todos, te hubiera salido ese botón de poderle enviar una solicitud. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues simplemente se metió aquí amigos de amigos. Entonces, si tú quieres agregarla y por ejemplo, no coincides de amistad con un amigo de ella, entonces te va a aparecer simplemente esto que te acabo de decir. Este botón no te va a aparecer, simplemente te va a aparecer como te mostré al principio de nada más enviar mensaje. Entonces, esto no es problema de tu perfil, es problema de a quién tú le vas a enviar la solicitud porque lo tiene como privado. Entonces, mientras ella o él lo tenga en amigos de amigos, te va a aparecer así de nada más enviar un mensaje. Si lo tiene en todos, entonces sí vas a poder enviarle una solicitud. Este es el verdadero motivo por el cual no puedes agregar a amigos o a personas o enviar solicitudes. Bueno, esto es del punto de vista de configuración, pero déjame te digo, si estás infraccionado por Facebook, si violaste alguna política, alguna regla de Facebook, también te puede afectar. Y esto sí es directamente a ti. Te recuerdo que hasta puedes perder tu cuenta, ¿ok? Bueno, esto nada más quería comentártelo así rápidamente. Pues hasta aquí el video, espero te haya sido de ayuda. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Hasta la próxima.